Lo tiene medido, lo tiene medido los estribos, el arriende, lo le gustó largarlo para este lado. Él es medio del revés a nosotros, no sé por qué, pero uno busca siempre que la cabeza de un reservado quede para el otro lado, pero es por costumbre nomás, ¿no? Por ahí no hay que porfiarlo a un caballo, porque lo empezaba a porfiar y está cinchado y se cae y hay que buscarle la vuelta, hay que buscarle la vuelta para tener el bienestar animal, para esos Carlos Palenques, con estos plásticos que se le han puesto, que son acolchados. Ahí salió, salió señores, ahí lo tenemos Sebastián Locastro, ah, negro, de hecho hay cuerpo atrás, pero qué cosa que está Campero, cheve negro que lo va a ganar también, ah, el de Real dos pies, el saino colorado se puso de punta dos veces y pasó, bueno, nada le pasó, bueno. Ese Sebastián Locastro lo demuestra donde quiera, con basto y con encimera, se jugaba en los piguelos y le flameaba el pañuelo lo mismo que una bandera.